hola a ver puedo jugar otra vez si queréis pero me ha jugado el homen me has salvado, un 5stack me lo meto por el culo yo o jugaba 5stack o no habría stream hoy ¿estás rayado del solo Q o qué? estoy cansado, además el mes pasado me metí mucha traya y no tengo ganas de rayarme el mes pasado el viaje fue duro, ah pero pensaba que decías traya de mental, ¿sabes? rollo de aguantar tonterías del solo Q y duo Q y eso no no, el mes pasado casi no pude jugar lo del duo Q va a estar guapisimo pero como el duo Q enviaron un correo rollo con lo que van a hacer y tal si pero estás aquí metiendo el leak histórico nooo se ha dicho que se va a hacer ah se van para atrás tienen otra FK ellos eh que momento no entran se freda el F vienes plazo espera espera me pueden comer vale esta el me matais ¿no? ostia le puse derecha me matas ah 40 de vida como me mete dos tiros tío no uno, dos y luego ruido el Fizer se va a matar ya pues voy a por el ah no hay dos hay dos vale nos vamos pero lo tengo vale me abro en ti se me cae el muro en C vamos a jugar asomando por fin ahi tambien esta eh me smokea nena me smokea nena me smokea nena voy a un tiro a otro eh se me ha smokeado nena eh hay dos ahi hay dos ahi dos ahi aguanta aguanta no somes no somes que buena va no escucho nada eh no escucho nada eh buena lo tiro ya estoy contigo volteamos este cross voltea este cross explosión ACT los dos no solamente la fate al mismo hay que seguirlo el ulti tiene flash elbo ah por derecha chavales los dos elbo elbo el ultimo en el one way tocao estamos todos en el discord si encima la caja al lado del alarm bot hay uno flash ella bro muerto en puerta bomba en mi ping queda un enemigo creo que con mix ahí está que buen equipo yo rompo el reveal no hay presión en nada cuidado fe estoy en B no hay reveal ni nada se viene Stunt de bridge vale pues me voy la fate en punto voy para allá hay un pibe aquí conmigo eh espera espera la fate bueno abre la puerta para ahí defusate el tirón defusate no se me da la spy si espérate otro más árbol se mete dentro le picamos bueno hasta full blind bueno romp la puerta romp la puerta ahora vienen eh vete a heaven y tira el ulti cuando entren venga voy a flashear 3 voy a flashear 3 no 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 guarda la parte va a tirar ulti el bridge ahora cuánto se ha llenado eh 3 mínimo tira tira ulti tira ulti tira ulti vente rompemos vamos 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 eh uno drop uno drop dos detenidos gana digor 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 flasheo tree hay Stunado hay un default árbol árbol lo que le acabo de hacer es historia muera eh muera chicos voy a aplicar para ser observer del vp tank porque esta partida soy un puto observer tu lo de que lo de que todo lo que hagan este goleandolo 10 segundos antes es bastante loco eh pídeme el smoke en c puedes flashear aquí al contacto desde donde estoy la fight en c fate, cfc y jet tres en c omea porfa veo omea en c omea porfa hay tres ¿vale? hay que abrir la puerta hay que abrir la puerta hay que abrir la puerta ostias no bussean cuidado están flasheados flasheados los guys flashea izquierda hay otro full blind full line buena que buena eh tiene ulti tiene ulti tiene ulti derecha me humea en B fate y otro mas le meto a jet en punto jet y fate al menos vale 4 otro mas miros bien vengo contigo jet y fate están en punto voy ciego no estoy blind pueden ir cielo eh dentro del humo si le meto lo mismo vale estoy contigo en el lujo izquierda close main 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 el ultimo 1,2,3 1,2,3 buena si le hace la ult sigo conviviendo de una kill si entro en stuneo hostia te stuneo a ti estás muerto te la flasheo por encima de tu muro Oscar flasheo uno blind voy a flashear todo izquierda la izquierda la izquierda tiro menos 80 y menos 40 va 2 of waterhole que mal eh te la haces otro mas 20 cypher mas cypher mas cypher mas 50 bueno sea el que queda va a 50 si el que queda va a 50 tengo wingman bro adresa esa muy buena muy buena andalucino muy buena bro andalucino de 1,6 a héroe a héroe a héroe literalmente cf en c está desde atrás el pibe está desde atrás jugando con series me piro eh no está eh cuidado c eh es si cuidado la trampa en c puedes tirar un humo puedes tirar un humo aquí un poco amara no se han visto eh vamos o no están rotando no cancela 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 están rotando de por acá retomamos ahora hay 2 en c no tienen info podéis picar los free vale vale hay 2 en c eh si 6 free y otro mas en c y la jet no tiene chavales vamos para A retomamos ahí y despistamos B venga vale smoke stairs ah vale ya está hay un cable aquí o que reumea ziki por favor no se si hay cable que acaba de llegar smokeo stairs oju ouu me agarras pillamos el orbe me estoy colando aguanta me agarras me agarras me agarras quédate detrás voy ventala me ciega pero flash estoy blind esto 92 taifu bueno por itch vantada para nosotros eh tengo flash aguantad vale tranquilo, yo te tengo el cruce tú tranquilo Le ha tirado la flash a mis compañeros y lo he tirado a mi que me había colado ¿Las ya por vos? 1-2 Close, close Cerca Buena Vamos chicos Joder, que maldado No estás solo No, tranqui Estáis frente A la izquierda hay uno, creo Una stairs Uy, aguantale, meto el muro Cuidado, abro puerta ya Tiro el muro Dos side, otro Buena Cuidado el stack, eh, cuidado el stack Meto bomb arriba Heaven, Heaven Bridge No le he dado, eh Vamos, vamos, vamos Tiro bomba Queda un enemigo El que queda... Buena Buenísimo equipo No, mejor cerrar, vale No limpies izquierda, eh Hay cables El bridge por B Backstreet, backstreet, detenido No está detenido, no está detenido Le flasheo, eh Flash Ahí de nada De pecho ya No, backstreet, backstreet Es que ese cable no lo podemos romper No tenemos nada Arriba Rompo rompo Stay blind Stay blind Layet ha pushao Arriba tuyo Sí, lo hay y estoy Quita, quita Bueno Vámonos 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 En link Hay que moverse en B Bueno, otro, otro, otro link ¿Más? Oh, qué Nos abrimos Nos abrimos Cuidado Layet en link Arriba, Heaven Me estás bloqueando Es que no puedo salir de ahí Joder, me estoy bloqueando con todo el mundo, loco En todas partes Es que yo planté las 5 y mi buen no podía salir, ¿sabes? Joder He estado entre la parida y tú No veo Arriba, arriba, muerto Otro más, otro más El Omen ahí Bueno, ya está Van a tirar ulti de bridge ahora, lo mejor, cuidado Vale Bueno Close Derecha, derecha He tenido El que queda en sight, en sight el que queda Mátalo al de baile Buena 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 Verde 줄로 Air Joder LEP El Omen en Heaven fonctionne Mientras Queda LEP Perdonad, ¿eh? Esa roza Los arrogantes ganan Vamos a ir a parar una más Ah, era contra el Bellaz y el Takas No jodas ¡Hostias! Acabamos de ganar una premada francesa De puta madre Chicos, no gano ni una partida desde que fui al gym el otro día Ni una Este es el último día Desde aquí hasta aquí es gym He ganado dos partidas He perdido nueve y he ganado dos Porque Fiti juega a Chamber Lo han bufado Fiti, estás jugando a Chamber por el buff, ¿no? Sí ¿Qué tal ahora? Yo me he jugado dos ranques ayer Tres Y noto el cambio una barbaridad Me siento Siento que puedo pegar el TP Y ir a donde quiera, ¿sabes? No como antes Que era una cárcel ¿Pero estás jugando por probarlo o por qué tal? Sí, por probar Bueno, y porque lo puedes jugar en equipo también Es que en un meta de Chamber Fiti me cuadra, ¿sabes? Yo cuando estaba en meta de Chamber Lo spameaba y carleaba Es que estaba roto, tío Antes estaba ultra roto Soy en el Takas y compañía otra vez Guau, es free win Son basura Son basura Sí, pero han fechado otro Ryan ahora Killjoy, solo Killjoy ¿Este? Humo Humo, no, aquí Nada, nada Nada, nada Está solo, está solo Es fake, es fake Nada, nada, nada Chineo, eh Porque están todos mirando la carta Cuatro, cuatro, cuatro Golteando la carta No mord 30 soba Bueno, a comer Buena Buena ¿Está cerca? ¿Está cerca? ¿Está cerca? Ayuda Me ha tirado balas ¿Otra vez? ¿Buena, güey? Me ha tirado, me ha tirado Está cerca mío Está cerca mío ¿Y yo, Orbe? Claro, me ha tirado una bala Buena Corre, corre, corre Quería no gastar la flash Si me ha salido caro Flasheo delante del side Flasheo delante del side Ya, ahora No, me han visto ¡Ojo, ahora! 80 bridge Flasheo, ventana y asomo Flasheo under heaven Default, default Oh, default Spike plantada Tiene ulti No la ve Esto no es lo idóneo Ahorrador Estaba más plantada, tío Se dan para C, se dan para C, se dan para C, gente Spike en medio Voy por la izquierda Mix tiene la Spike Creo que hay uno bloqueando por A, eh Vale, nada de side Info Ah, cerca, cerca de aquí Qué puto espectáculo, tío Hacia A, tengo bomba Derecha, derecha Corre hacia él, corre hacia él Qué buena Iré a matarlo, son mejores Iré a matarlo Droneo Vale Tiro mi espalda, mire mi espalda Mi espalda Puedo ventana, ventana Cuidado esto Medio B Mejor B Buena, buena maza Coño Buena, chaval Let's go, manacuill... Tienen cuidado Los estadios Gente fuera dobles Torreta Se ha tpeado el Omen Se ha tpeado el Omen Droneo, droneo Droneo por arriba Me han tpeado Me han tpeado, me han tpeado Cuidado corta, cuidado corta Vale Me ha cortado Corta uno No tienen humos, por cierto Entran C por garaje Side Lo ganamos, eh Limpia los dobles Puedes tirar flash default Y salen por base Tira humo Flasheo Dale Default, boom Mírame, Baxi, Mírame, Baxi Fiti Sí, sí, sí Ciego Uno más side Uno, uno Aquí en... Dobles, está dobles Dobles Diría que hay uno en side Le voy a limpiar, eh Es fatal de side Dale, dale, dale Larga, larga y default Y dobles Endy Le he dado, tío Es loco, eh Es loco porque el soba Lo ha jugado horrible Fatal, fatal Sois cuatro, jugad dentro, eh Bueno ¿Cómo no ha matado el soba? He roto el reveal, he roto el reveal Buena, otra más Hostia Has tirado Cuidado B, cuidado de B Cuidado B Tengo B, tengo B, es imposible Cuidado a lo... Yo voy a tener C de larga Yo voy a tener larga, la del Sí, pero te tengo que romper el arro Lo tiene en 20 segundos así B Dos en B Si me gana el duro, perdemos la ronda Me voy, me voy de B Spike Buena Spike, soltada en A La Killjoy ha entrado al site Y el otro no sé dónde está La Spike está aquí La Killjoy ha entrado al site, eh O sea... Tengo CT, tengo CT Tengo primer contact Va a pillar el... Va a pillar la bomba con el ulti En B, de hecho Y la Killjoy ha entrado en A Me he humeado, me he humeado Espera, aún no ha cruzado Está TP, está TP, ha cruzado con el TP Está en height Los dos Graffiti, los dos sí Los dos en site Spike colocada La planta Under Heaven Sigue Under Heaven Buena, chavales Bomba No veo No veo Ulti de Omen No veo tampoco Ulti de Omen en 7 Lo he cancelado, lo he cancelado Tengo corta, tengo yo corta, vale Humeo larga, humeo larga Sol B, también Muy bueno Breach en ventana No, detrás de Dios Spike, soltad en B Chill, chill, chill Aguantar, aguantar Bueno B main 30 Aguantar, aguantar Tenemos Spide, tenemos Spide Cuidado A, eh Cuidado A Cuidado A Sí, sí, lo tengo Creo que es A Tres contra uno Bueno Nice shot Drone B Smoke B Corre He dejado A Aún no han entrado, eh Está en mi trampa Aún no han entrado Por aquí Eh, van Los humozos han tirado mal, eh Van a entrar sin humoz Spide down Me come en Z-Link, me come en Z-Link, me come en Z-Link, me come en Z-Link Muerto No tengo otra, muerto Dobles, dobles Vale, vale, aguantar, tengo un buen timing Tengo un buen timing Dobles, dobles Va para ti, Santi Sí, sí, sí Tengo B Queda un enemigo Clasheo B Eh, dobles, dobles, ventana Lo tengo, lo tengo Buena Buena, va Vamos dos, corta, tres, larga Sí, yo juego larga solo No, hostia Stunet Larga Cuarta, cuarta Bueno, quería Quería baitar lo máximo posible Cuidado, larga, eh Cuidado, larga, eh Flash en el humo, tres, tres, otro más, eh Sí, sí, sí Flasheo, flasheo, back-set ya Ay, qué pena 76, soba, sí 76, soba Dos para cero Tío, tío, me he quedado sin balas Ahí va, tío Le he fallado la bala a un tío de espaldas Yo, la verdad No sé si es un líder de estar aquí Es que puede mirar a alguien espalda porque tengo que humear y todo, tío Lo escuchas hacer el tiempo Me voy para atrás Eh, ¿crees que te humees? ¿Puedo? Riena aquí, mira tu espalda Te voy a picar aquí, Bifiti Sí, serio, estoy mirando Tengo close, tengo Se va el 1, Kevin, eh Flasheo y entro No hay smoke en CT, cuidado Tiro, molo, CT Tengo la espalda, yo Pero se ha podido cruzar corta con el timing, eh Vale, lo miro yo Vale, flasheo, flasheo, flasheo Dejadles que salgan a CT Mira tú de atrás, eh Fiti no hay nadie en corta Sí, sí, tengo atrás Tengo un 7, tengo un 7 Tengo 7, te miro el humo, sí Al contacto de alguien Hazme, hazme, hazme Flasheo CT, perdón Ahí no he close ya, eh Tranqui, tranqui, hazme, hazme Está bien, está bien Los dos, ¿no? No, no, uno GB, no, uno GB Joder, vaya pedazo de utilidad, compay Está aquí a la derecha, creo Veníos a larga, veníos a larga Veníos a larga, cuidado, cuidado a espalda, eh No estaban los dos, cuidado a espalda No, el bridge estaba en su base Le flasheo Uno en base de C Flasheo, límpiale si quieres, sí Vale, te miro corta No veo nada Buena, coño Voy a mirar corta, vale, mix Que se cae el arma Cuidado hace push Miro heaven Nadie backslide No hay nadie, creo Ulti de soba, ulti de soba Hacer plantar Hay que, a lo mejor lo atracan en el plantel Cuidado que vayan rápido No, no, no He ven uno Vale, ha fallado Uno heaven Dos heaven Ahí va Humo en 8 He ven, muerto, he ven, muerto Mírame heaven, mírame heaven, fizy todo el rato He roto el drone, chill Tengo flash, tengo flash para CT No te ciegas Vale, vale, vale Vale, no, no, no lo hago, no lo hago No veo Buena Dios, me encanta no hacer nada Bro, pero Bridge, tu utilidad es perfecta Pero, ¿quieres tirarla cuando entran dos compañeros, tío? ¿La tiran cuando están muertos o cuando no han entrado aún? No, pero ¿sabes lo que han hecho? Arrow más stun al tío que planta para matarlo 100% con el ulti Pero ha plantado el homen y se ha tpeado fuera Stunean desde C-Link Stunean desde C-Link, chicos Están stackeando C Cuidado, cuidado, espera, espera, revivir O sea, has tuneado desde C-Link el bridge Plaseo derecha ya, plaseo derecha Cuidado muchos garaje Cuidado muchos garaje Y miro espalda, chicos, miro espalda Yo tengo CT, ¿vale? Garaje, bridge ¿Me tenéis CT? ¿Me tenéis CT? Sí, tengo CT Sí, sí, tengo CT Vale Tiro blinded, tiran Recon, roto la Recon No puedo Smokeo CT ya Lo veo El bitch pique a todo Salen Tengo dobles con la trampa Salen Definitiva lista Salen, chicos Dobles, dobles, dobles Corre, corre, dobles, dobles Pidamelo P, pidamelo P, pidamelo P, porra Cuidado que se pone a haber pisado ya Te lo miro, te lo miro, te lo miro Vale, entro Close, close Rena corta Lo han estupeado, doble, dale No hay humo, no hay humo No hay humo, no hay humo No me hay corta Estoy ciego Izquierda, close Vuelve detrás, chicos Vamos a luchar detrás Detrás No lo veo, no lo veo Pique corta, pique corta Le blindeo a tomar por culo Está blind Uno inside Corta, corta el que queda Cuidado Cuidado Uno CT se tiene Tiene corta No hay GT Dale, lome En el humo Detrás, 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 detrás Tiene otro lane Tiene otra para GT Yo tengo corta Podéis hacer jumpspot en larga, porfa Tengo larga yo Corta, corta, corta Corta, corta Le tiro ulti Y lo salvamos Venga ¿Muyamos? El rival, el rival Tira a Molly, vaya pussy Cuidado Tengo larga, tengo larga Tengo larga yo Tiene mal de guerra, tío Que se quede el KD Que le hace falta Que tiene que estar en Radiant, tío Barra basada Se quede su KD de mierda Hola La verdad es que está jugando Full KD, cabrón Pero que están corta jodeando Se abre ahora de corta A través de las paredes Ah, la quita Hostia Cosplay Y luego poner tweets De que la gente que mala es por el KD Easy pone, ¿sabes? El pyme Y me lo he quedado mirando Lo he podido matar 50 veces Top tier, chavales Bien jugado, va Go next Más 4, let's fucking go Más 5 El efecto es hermaza ¿En efecto era un saco o en efecto qué? No, mira quién era Logan, ¿no? Pero ese tío ¿Ese qué es? Pero tío Ha quitado al Taka Si han fichado a Logan Pues ha bajado el nivel, ¿eh? Sí No, mira quién era O ero Ves Intel